¿Quieres saber cuál es el mejor mes recomendable para viajar a Cusco? Pues vámonos. El clima en Cusco es súper impredecible, pero saber sobre ello te va a ayudar a tener un viaje excelente. Lo primero que debes saber sobre Cusco es su altura. Cusco se encuentra aproximadamente a 3.300 metros sobre el nivel del mar y geográficamente se aproxima a la línea ecuatorial. Y debido a que se encuentra en la selva y tiene montaña, su clima es muy complejo. Aquí hablaremos de los famosos microclimas. Los dos climas son la seca, que es de abril a septiembre, y la 2 es la lluviosa, de octubre a marzo. Pero espera, no te asustes. Como te dije, el clima de Cusco es muy especial en cualquier época del año. Puede llover de forma torrencial en un momento y luego cambiar el clima rotundamente. 2 a abril son épocas de transición. Encontrar lluvia dispersa. Puedes encontrar zonas verdes. 2 a agosto es en esta época en donde hay mucho sol. Tienes que saber de esta época que en las mañanas y en las noches hace mucho frío. Incluso en las zonas altas puedes encontrar nieve. 3. Siembre a noviembre también son meses de transición. La transición se hace de temporada seca a temporada de lluvias. Lo que aquí te recomiendo es que vayas siempre con paraguas porque hay mucha probabilidad de lluvia. 4 de diciembre a febrero. Y si hay mucha probabilidad de lluvia. Mucho más aún en febrero. La verdad es que escoger la temporada perfecta va a depender mucho de gustos. En la temporada seca hay mucho sol. Pero al ser temporada alta hay mucha cantidad de turistas. Aparte, si no te importan mucho las lluvias y te encanta el paisaje verde como a mí, además que te encanta ver esa transición de las nubes rozando con las montañas, sabes en qué época ir. Personalmente a mí me encanta Cusco en todas las épocas del año, ya sea con lluvia, con sol, incluso con truenos. Más que recuerda, la mejor experiencia de un viaje la haces tú. En base a lo que te he contado, déjame en los comentarios saber cuál es su temporada preferida. ¡Chao!